Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita porque por alguna razón según YouTube la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal por eso si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito te invito a que ahí abajo le dejes el botón de suscribirse y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Saludos a todas las personas que le dan like, que comentan, que están ahí siempre apoyándome muchas gracias por el apoyo, si tú quieres salir en un próximo video déjame ahí abajo tu comentario ya sea opinando del tema o mandando un saludo Sí mi gente, lastimosamente así como están viendo en el título de este video el presidente Nayib Bukele dijo que iba a enviar a un montón de soldados y policías porque han incrementado los homicidios entre ayer y hoy lo que especula el presidente Nayib Bukele es que la oposición es la que está moviendo todo esto ¿Por qué? Porque curiosamente entre ayer y hoy ellos empezaron a tuitear un montón de cosas como se ha roto la tregua, porque como ellos dicen, va, dicen de que supuestamente el presidente Nayib Bukele tiene una tregua con las pandillas del Salvador entonces ellos han empezado a tuitear eso entre ayer y hoy la verdad que sí, eso es muy sospechoso mi gente que nomás se disparan los homicidios ellos ya como que tienen un discurso programado porque hay un montón de opositores en Twitter que están poniendo prácticamente casi que lo mismo por eso el presidente Nayib Bukele dijo que iba a enviar policías y soldados en los lugares donde más homicidios están ahorita ahorita el presidente Nayib Bukele está enviando tropas para poder regular todos esos homicidios porque sí está muy extraño mi gente que de la nada se empezaran a disparar da sentimiento mi gente porque como siempre el que sufre más es el pueblo salvadoreño todo por los fines políticos pero bueno dime tú qué opinas déjame abajo en los comentarios tu opinión si te gustó te invito a que le des like a este video y también que si no te has suscrito todavía al canal que allá abajo le des suscribirse actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video te dejo todas mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, Facebook para que tú puedas seguirme en la que tú quieras en la que estoy más activa es en TikTok y en Instagram ahí subo de todo nos vemos en el próximo video adiós